Estimados, ¿cómo están? Quería conversarles de un procedimiento súper nuevo que acaba de ser aprobado, que se llama el ITIND. I-T-I-N-T. Es fabricado por la empresa Olympus. Y el concepto, como van en el diagrama, es que uno introduce como una especie de stent, pero no es un stent, es una guía con un alambre que se abre en el área de la celda prostática. Y esta estructura que se abre, una vez que ella se abre, ella genera presión sobre los glóbulos laterales. Esto se deja por cinco días. Esa compresión hace que se necrose, que se generen estos surcos, estos canales que se abren en la uletra prostática. A los cinco días esto se retira y estos canales, estas huellas que ha dejado el alambre, quedan abiertos. Los estudios de tres años han demostrado que se mantienen estos beneficios y son relativamente rápidos. Es un procedimiento que se hace en volatorio, muy sencillo, y no afecta sobre todo a la eyaculación. Así que estoy súper entusiasmado. Voy a probarlo dentro de poco los primeros pacientes y les voy a contar. Pero parece ser un procedimiento prometedor. Y como han visto, hay cantidad de procedimientos que hemos ido recorriendo. Bueno, básicamente es que podemos explorar y decidir qué alternativa tenemos. Ya sea con Aquablation, con OroLift, con el nuevo procedimiento, con robótica. Cuando falla el tratamiento médico, cuando los productos no son grandes, tenemos que tener toda esta posibilidad de herramientas para resolver el problema. Así que por favor, compartan el material. Bien interesante. Hasta el próximo. ¡Gracias!